Si me miran celebrando, esporqueando, festejando El negocio va marchando y ando vinito tomando La moneda está en el aire y a veces nunca se sabe si se pierde o ganará En la vida he progresado, mi vida ha sido un volado He tomado decisiones, buenas, malas, las acciones Me la navego en San Diego y soy nacido allá en Guerrero A mí me gusta la chamba y si algo tengo y me respalda es mi palabra Quieren que diga la neta, les presento mi tarjeta Traigo buena camiseta y eso que no soy atleta Al cien con el tricolor, pues el fútbol es mi pasión Siempre ando con la selección Un buen amigo es guardado y todos los seleccionados Para mí es un pasatiempo, tengo que entretenimiento Dale golpes al estado y en la ciudad del pecado Verás siempre la mañana disfrutando si se pierde o si se gana Andamos que es lo que cuenta, pero siempre bien alerta No ocupo que me describan, solo por pecas me mientan Yo no tengo pasaporte, mucho menos tengo visa, solo tengo Mastercard Me tomé unas vacaciones, conocí algunas prisiones Como les he mencionado, mi vida ha sido un volado No soy malo, no soy bueno Y pa' que sepan soy moreno, una cachucha siempre al ras de la mirada Y nunca me confío de nada Bien jalados, por un par sembrado viejón Ay, tranquilón En la vida he batallado, nada ha sido regalado No me gusta hablar que es mucho, me gusta ser más callado Que se venga mi compadre, también mi compa Pantera Porque quiero cotorrear Que cante máximo grado, que el pecaz ande entonado Me gusta escuchar canciones y corridos bien perrones Tranquilo pero jalado y el chaparro por un lado Soy amigo, soy jalado y también soy muy reservado Y ni se diga enamorado Desde morrando, champeando, picholo, vago y malandro En Caguay estuvo un tiempo y no crean que vacacionando Hay trabajo para todos, cada quien lo hace a su modo Y lo mío es negociar En la vida he trabajado y siempre yo me la he rifado He perdido y he ganado la moneda al aire echado Soy sereno, soy moreno y el fútbol es mi veneno Ya saben, se ocupan algo, mi plebada, nomás pegan la llamada ¡Gracias!